¿Se acuerdan que dije que me iba a sentar ahí? Te digo, ¿tenés alguna leche de tipo vegana? Me pegó unos gritos que les juro que parece que les hubiese dicho no sé, no tengo la mapa así que ahora me vine acá me les voy a mostrar estoy acá mirando este lago precioso y este es el cappuccino vamos a tomar un cappuccino tiene leche de coco acá ay Dios mío, me acordé es que, viste, ya los cretenses son bastante neurásticos así que les estaba diciendo que interesante, que yo misma me estoy diciendo a mí misma es verdad, ¿por qué por ejemplo los griegos tienen la Greek salad? ¿por qué? porque todos los griegos comen Greek salad ¿y por qué los argentinos comen en salada mixta? ¿por qué no comen Greek salad los argentinos? sí, bueno, comen si van a un restaurante griego ¿pero por qué? porque todo el mundo copia o sea, esto es un copión entonces ya me di cuenta que lo que hicieron es que algún hombre le dio un éxito bárbaro empoderar mujeres porque, escúchame a las mujeres nos están sacando nos tienen agarraron las tetas y nos sacan leche con sangre de todo lo que nos quieren es decir, hacete cargo de los machos pagá todo cuidá a tus hijos pagále a estos tipos para que se hagan famosos y te digan empoderamiento femenino para que vos pimientas a vos misma para tratar de ver si te enganchás una persona con técnicas o sea sorry oh, técnicas técnicas mira, hay cosas que tenés que aprender pero no las tenés que aprender así como técnicas las tenés que aprender desde adentro o sea, si a mí una persona me muestra que no está dispuesto a hacer suficiente sacrificio por mí o por una relación conmigo yo tengo que sentir ganas de no estar con esa persona o ganas de ponerle un límite no es que me tienen que decir ¡ponéle un límite! o sea, te tiene que nacer eso o sea, todo empieza con el amor propio pero verdadero no el que la gente dice no, no, viste que hay muchos que ¡ay, sí, yo me amo! o sea a veces pienso que me trae mala suerte contarles las historias y por eso no sé si voy a contar un cuarto de todo y después en su futuro contaré el todo pero la realidad es que tenés que saber manejarte como mujer o sea y primero tenés que ser feliz sola hasta que vos no sos feliz sola no sos feliz por nadie te lo dice alguien que estuvo acompañada toda la vida o sea yo tengo 56 años 6 años solamente que estoy sola con mis historietas viviéndolas en el medio me refiero a que literalmente vos tenés que saber hay que saber estar sola o sea no no si no si no nunca vas a poder estar acompañada si no te sabes entretener sola no te puedes entretener con algo así que estamos en el mundo así todos están atontados porque se dejan lavar la cabeza porque no disiernen entre lo que está bien lo que está mal lo que es verdad lo que es mentira nada de lo que es verdad nada de lo que es mentira no en México no es difícil ser mujer es difícil ser mujer en cualquier lado del mundo en cualquier lado del mundo pero los hombres hispanos están haciendo una pegada pero una pegada de empoderar mujeres te juro yo que me empodere un hombre no se me ocurra a mí o sea no se me ocurriría ir a un hombre para que me empodere como mujer o sea no para nada para nada los hombres no son especialistas en relaciones saben ustedes eso el hombre no es especialista el hombre le cuesta las relaciones de pareja el amor todo eso eso es algo muy femenino ay dios mio dios mio ay dios mio ay dios mio es como que eso es como decir dios mio dios mio le voy a pedir al tipo adelante el otro me hablaba en griego y le digo perdón pero yo empecé tan como griega ahora resulta que miren ahí va el nombre Alejandro de nuevo y yo soñé con ese Alejandro o sea soñé con ese tipo que estaba en un hotel y yo soñé que Alejandro que es esta persona que soñé tenía un hotel y acá está el hotel Alejandro hay un hotel que se llama Alejandra y ayer veía interesante interesante yo le voy a decir algo yo entiendo mucho de hombre entiendo muchísimo porque estuve casada muchos años aparte yo estuve desde los 3, 14 años hasta los 22 años con una persona o sea yo me crié con un hombre o sea el padre de mi hija era mi hermano mi hija no sé qué éramos uno nadie en el universo se imaginó que algún día me iba a separar nos íbamos a separar él y yo éramos así yo estaba acostumbrada a eso ¿me entienden? o sea yo sé cómo son los hombres los conozco muy bien ¿te gustan cosas? es que yo últimamente me río de tantas cosas el otro día estaba pensando digo le voy a explicar a la gente lo de los millennials de tanto que hablé con millennials y que de tanto que hablo todavía sigo hablando o sea ni les cuento por qué ayer hablé con un leonino que nació el día anterior yo 26 de julio la conversación más aburrida que tuve en mi vida digo Dios mío no daba más digo no ya hasta acá llegué o sea no o sea qué es una decir ¿a qué hora te lavas los dientes? no sé ¿a qué hora te lavas los dientes? la cara qué aburrida por favor guapísimo el tipo web designer y fotógrafo me aburrido como un hongo Dios mío yo ya veo cómo hacen el amor los hombres de acuerdo a cómo son es que se ve todo se ve todo yo pensaba me imaginaba sola digo ¿cómo son los millennials? entonces yo misma yo digo bueno lo voy a practicar para poder mostrar lo que tenemos ahora lo voy a practicar así me gusta mucho no me tenés que gustar no no tengo miedo no no esto es ser muy vulnerable no 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 para nada por eso se quedan pegados hasta el resto de sus días con la gente para una muñeca que viaja debe ser difícil para una muñeca no sé lo que quise ¿le estás diciendo muñeca a mí? bueno entonces yo decía ¿cómo le...? ok esto es así o sea me voy a... hola ¿cómo estás? me gusta mucho esta mujer no 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 la voy a rechazar no 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 le voy a hablar no le voy a hablar no le voy a hablar para una mujer que vea no para mí no ninguna nada es facilísimo para mi queja porque yo me siento segura vos creás tu realidad con tu mente o sea yo me siento súper segura y estoy segura en todos lados bueno es una pavada los hombres de ahora o sea antes un tipo te perseguía a troche y motores y ahora estos tipos todo el día te tienen que respetar todo y sabes cómo somos las mujeres o sea las mujeres somos no decimos que no pero a veces no es no a veces el no es sí entonces ahí está el punto o sea estos tipos no saben ser hombres y las mujeres no saben ser mujeres o sea es impresionante no para mí es facilísimo viajar o sea no me hace ningún drama al revés todos me ayudan todos me apoyan todos los hombres me llevan me traen me agarran la valija me llevan en el auto no para nada para una muñeca es maravilloso es maravilloso me retiendan y me siento súper bien y siempre tengo una mujer que le pago para que me haga la limpieza y la comida y son tan amorosas conmigo mire esta mujer que tengo acá en Grecia me trae me hace dulces ella me los hace y me los trae divina me prepara todo con un amor que te lo juro que tengo ganas de adoptarla ya de madre porque pobrecita las mujeres acá en Grecia las rehusaron de mucamas o sea son todas mucamas mucamas de sus hijos pobrecita no la quiero avivar porque no hablo no hablo idioma no puedo explicarle a la turca tampoco porque la turca pobrecita se quería sacar una foto conmigo y yo la agarré así y la pobre estaba así asustada yo toda súper afectiva onda hispana ¿me está? ay chicos 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 por favor ¿qué haremos en este mundo? ¿qué haremos? ¿cuánto tiempo más tardará toda esta pavada? o sea ¿cuántas cuando se van a despertar? llegaré a que me vean ¿cuántas hay gente de chica? a mí me conoce mucha gente porque a mí me vieron millones de personas no, no, no esa agua no no esa agua tengo esa agua yo pensé como la agua normal más agua from your glass of water gracias 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 no, que tengo una botella de un litro y medio ¿qué les iba a decir? o sea no sé no sé ni qué decirle pero ¿cuánto tardará esto? eso es lo que me pregunto digo ¿cuánto llegaré? yo digo a mí me conoce mucha gente porque a mí me han visto millones de personas eso pero por seguro no hay duda millones mínimo ok y después y yo tengo algunos videos que guau me lo han visto 300.000 personas y después tengo los que me ven 5 100 hasta dónde llegar a mi popularidad o sea mi popularidad ahora hasta dónde llegará lo poco popular eso yo te agradezco a fin de ron gracias 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 por darme gente amorosa íntegra llena de luz por ser amor por dar amor por estar en unión armoniosa con mi llama gemela haciendo mi misión en común gracias 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 por tener una salud impecable por todos estos viajes que me das por estos hermosos lagos por todos los mares y por todos los lugares que veo todo el tiempo gracias por darme estos huevos aunque soy mujer y no los tengo pero me nacieron o varios gracias por ¿sabes qué? gracias por tener la voluntad de hacer todo lo que quiero en mi vida ¿saben? el otro día hablaba Albert en su clase que la voluntad es algo que no se sabe de dónde viene ¿de dónde te nace la voluntad? ¿dónde nace esa gente que tiene mucha voluntad y mucha disciplina? o sea, yo tengo voluntad y tengo disciplina esas fiestas que hablaban de los milenios que pasaban días encuestados como el presente es el presente de las chicas con esos monigotes en serio yo no lo puedo creer es que ¿sabes qué? ¿sabes qué? qué buena palabra lo de los monigotes eso están los hombres como monigotes eso es eso muy buena palabra gracias fíjate te agradezco enfestados Catherine qué buena palabra así se sienten los hombres como monigotes o sea literal los podés dominar como si fueran yo se lo digo se los digo realmente si yo quisiera tener un tipo al lado mío que haga todo lo que yo quiero lo podría hacer así así en un segundo porque les juro que se me postran encima o sea es como que me ven que se cargue que me cargue encima yo prefiero que ni entas veces hacer un live con ustedes que cargarme una amiga que me esté contando toda su puta vida siempre la misma en bole aburrida o con alguien que me amargue la existencia o con un tipo que se me quiere tirar encima como le decía a uno que tuvo una cierta conversación hace dos días le digo a ver vamos a hacer un análisis ustedes creen que yo no me podía haber quedado con ese capitán claro que sí yo sé lo que quería el capitán yo sé lo que quiere todo el mundo en eso parezco a los narcisos sé todo lo que cada uno quiera sé perfectamente bien lo que quiera entonces yo podría estar con los monigotes es buena palabra esa me gustó qué bueno Katerin es eso lo que son monigotes qué bueno qué bueno o sea hace siglos que un seguidor mío no me hizo algo bueno creo que hace como cinco años o sea eso está bueno son monigotes exacto entonces qué pasa con un monigote viene el monigote así así y quiere que vos lo agarres y empieces así y yo ¿para qué carajo quiero un monigote? o sea es una responsabilidad o sea no entonces todos me dicen eso yo hago lo que quieras por vos claro lo que quieras por vos y que en mis brazos yo te cargo ay queridas mías queridas mías brindemos brindemos por mi ampopularidad brindemos por todos los hombres empoderadores de mujeres que les dan muchas técnicas para que ellos o sea los monigotes hagan lo que ustedes quieran no sé para qué mierda quisieran ustedes que ellos hagan lo que ustedes quieran para qué mierda querés un tipo que haga lo que vos querés que no lo siente o sea para qué lo querés no sabemos eso no sabemos miren que lindo que es esto entonces todos están con eso todos todos escucha haz esto para que él te llame en este instante qué vergüenza me daría a mí tener que decir eso qué vergüenza es que eso es lo que la gente no tiene vergüenza no tienen vergüenza no tienen vergüenza ese es el problema se ha perdido la vergüenza se ha perdido la vergüenza te daré las técnicas para que él él te llame instantáneamente ahora para qué mierda querés que el monigote te llame ahora vos querés un hombre un hombre que tome acción un hombre que le nazca algo ay Dios yo pensaba en el tipo ese de 48 años que me escribió de nuevo de Grecia que ya lo bloqueé por todos lados para que ya no me escriba más es que ustedes tienen que decir yo tengo que bloquear a la gente no lo bloqueo porque me molesta porque no se comuniquen más conmigo o sea si no no terminaría nunca es una cosa que no sé cómo se hace para terminar con la gente o sea no sé eso es parte de los monigotes es que nunca se van siempre vuelven y vuelven y vuelven son como parecen repetitivos ok flaco ya tuviste tu oportunidad no la agarraste bye ya no existís más adiós que te vaya bien bueno mientras existen las mujeres que se compren esas estupideces seguimos mal mientras existe una mujer que todavía se valore por el macho que tenga al lado estamos mal mientras existe una mujer que lo único que quiere es tener un tipo al lado para que la quiera porque ellos no se quieren estamos mal o sea olvídense si el lugar es una belleza es una belleza quisiera yo un monigote ahí al lado o sea quisiera un monigote no, no quiero ahora le voy a poner monigote voy a usar esta palabra muchas gracias por tu donación de palabra eso es la verdad que los mileniums están como monigotes se creen re maravillosos de estar todo el día chupados drogados marihuanados cogiendo con mujeres y como cinco mujeres con cada tipo y el tipo va a ir que parece una mujer más jugando a este juego de estúpidos o sea estupidez o sea son estúpidas por suerte hay muchos que ya se cansaron de todo zapagay y se fueron también se tomaron el bus que agarraron un auto y se fueron ¿saben cuánta gente hay cuántas mujeres están viajando por el mundo viajando en un auto viviendo en un auto viven en un auto otras viven en una carpa otras viven en un árbol ya no saben qué hacer de su vida están hartas hartas están de estos tipos o sea se les va a cerrar la vagina a todas las mujeres se les va a cerrar la vagina o sea con tal de que no se te meta esa porquería dentro eso de ese monigote vas a preferir literal un vibrador o nada o sea están terminando con la sexualidad de la gente y todo lo que es amor se lo destruyen todo lo que es conexión lo destruyen o sea vienen a destruir todo lo que es conexión te voy a destruir te puedo quedar te voy a destruir para no quererte y que no me quieras te voy a destruir ay Dios bueno creo que con esto termine después les muestro cuando voy para otros lados esto no me acuerdo como se llama pero es un lago muy precioso creo que estoy en el este de Creta besitos a todos a todos Gracias.